Música Extraoficialmente se conoce que no se realizará un nuevo estudio de compartimiento del megacampo Margarita y se convocaría a las regiones en conflicto como son Tarija y Chukisaca para buscar un acuerdo mutuo. La última información que nosotros tenemos de manera extraoficial a través de los medios de comunicación es de que se ha anunciado que no se va a realizar el estudio. Nosotros siempre hemos expresado que las condiciones para que se pueda realizar un nuevo estudio para determinar la existencia o no de campos compartidos en cualquier punto del país no solamente entre Chukisaca y Tarija o ratificar los ya existentes no están dadas, esas condiciones que se requiere para poder llevar adelante un estudio de esta naturaleza no están dadas por cuanto el documento base, la información básica que se requiere para ese fin está en el informe que presentó Sproul International Limited el pasado 28 de agosto en cuanto a las cuantificaciones y certificación de reservas hidrocarburíferas. Para el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación es llamativo el hecho de que YPFB no haga conocer hasta el momento públicamente los resultados de las reservas de gas en el país. Hasta ahora YPFB no difunde el contenido inextenso de ese informe que presentó Sproul International pese al pedido del gobernador Adrián Oliva, del gobernador de Santa Cruz, la gobernación de Santa Cruz seguramente Chukisaca y Cochabamba también hicieron lo propio porque también son departamentos productores y necesitan saber cuál es la situación de sus campos de sus reservorios, varios parlamentarios nacionales, diputados, senadores la comisión de hidrocarburos de la Asamblea Estiva Departamental de Tarija lo propio con la de Santa Cruz, instituciones, comités cívicos una serie de autoridades políticas, institucionales, cívicas que han hecho llegar su solicitud al ministro de hidrocarburos, a YPFB para que difunda, haga conocer el contenido de ese informe han sido desoídas, han sido negadas.